mascotas bajo supervisión y evitar dejar las olas en áreas donde se sabe que hay lobos. Riesgos durante el período de cría. Durante la época de cría, los lobos pueden volverse más protectores y defensivos. Si te acercas a una manada de lobos durante este período, puedes provocar respuestas agresivas de los lobos que intentan proteger a sus cachorros. Desarrollo de comportamiento habituado. Si los lobos se vuelven habituados a la presencia humana debido a la alimentación o la interacción frecuente con los seres humanos, pueden perder su miedo natural hacia ellos. Esto puede llevar a una mayor audacia y, en algunos casos, aumentar el riesgo de encuentros peligrosos. Raras instancias de ataques a humanos, aunque los ataques de lobos a humanos son extremadamente raros, pueden ocurrir en casos excepcionales. Estos casos generalmente están asociados con lobos que han perdido su miedo a los humanos o tienen alguna enfermedad o condición que altera su comportamiento normal.